o para estrujarlo. Ahí sí que hay un síndrome de Estocolmo, porque la verdad es que Roldán creó tal vínculo emocional con Paesa que era su cordón umbilical con el resto del mundo, nada más que entonces muchos años después, en los diarios, todavía, escritos en briba, muchos años después, todavía él sigue hablando de Paesa como mi amigo y tiene la esperanza, el convencimiento, la ilusión de que Paesa reaparecerá, tendrá el dinero y le devolverá el dinero. El domingo pasado, Diario del Mundo, con motivo de la aparición del libro, hacía una entrevista a Roldán. Bueno, esa entrevista se celebró en mi casa. Esa entrevista estaba Roldán, estaba Antonio Rubio y estaba yo. Ese reportaje, bueno, es un reportaje que firma Antonio Rubio, Antonio Rubio está en las gratitudes del libro, Antonio Rubio me suministró información, como Manolo Cerdán, como tantos otros, pero el reportaje que escribió Antonio Rubio no tiene nada que ver con el libro. Él volvió a los temas de siempre y a París y al año 95, etc. Y le pregunta algunas cosas. Le pregunta por la muerte de Miquel Zabalza en el 85, de Juan Carlos García Goena en el 87 y de José Antonio Cardosa en el 89. Muertes achacadas a los GAL y a la época en la que Luis Roldán ocupaba responsabilidades, bien como del lado del gobierno de Navarro, bien como director general de la Guardia Civil. Él niega a saber nada, aunque viene a deslizar en la entrevista un titular que ha llamado mucho la atención, que es que estaba ocultando información al respecto, para no tirar de la manta y no salpicar a otros, puesto que solamente afectaría a cuatro o cinco de menor nivel. Eso ha llevado a Covite, al colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, a denunciar a Roldán por ocultar información relacionada con los crímenes de Roldán. Lo he leído. Yo no sé absolutamente nada de esa historia. Yo no me he interesado por esa historia. Yo en mi libro no hablo de los años del plomo, que fueron los años de los atentados estos tremendos, sino de los años del lodo. Así que yo de toda esa historia no sé absolutamente nada porque este libro, en contra de lo que mucha gente dice, ni es una biografía de Roldán, ni son las memorias de Roldán, ni es nada de eso. Este libro es una novela y yo la he tratado con la libertad de imaginación, de fabulación y de mezcla de elementos con la que el novelista trata a sus personajes. Es más, son dos novelas. Una es la novela de Roldán, la novela sobre todo del calvario penitenciario de Roldán, de su expiación, de su redención, del drama, de su matrimonio, que se rompe en la cárcel, el divorcio, la relación con los hijos, todo esto cómo se va. Y al mismo tiempo es la historia de mi propia novela, intentando escribir un libro que no me sale, porque de repente yo a los 75 años, que son los que tenía cuando empiezo esta novela, con 39 libros publicados, en fin, y una trayectoria literaria bastante solvente, me encuentro convertido en un escritor novel, que no tengo armas literarias para escribir esta novela, porque nunca he escrito nada así. Y entonces eso me sume en una crisis espantosa, porque, vamos, era meses y meses y me salía medio folio, era como parir quintillizos con forzas. Era como ir pilotando un avión y ves que se te viene encima el bosque, el bosque, el bosque, y que el avión no remonta. Claro, esa era mi tentación de suicidio, porque yo decía, yo solo soy escritor. ¿Eso era el síndrome de la escritora ante el folio en blanco? Claro, no, no, ante el folio en blanco no. La incapacidad de salir adelante. Yo lo único que soy en la vida, Javier, es escritor. Yo a los tres años le dije a una señora que le preguntó a mi madre, y este nene que va a ser de mayor, le dije, este nene va a ser escritor. Y yo lo único que soy escritor. Y todo lo que yo he hecho en la vida, y he hecho muchas cosas, es pura anécdota, lo único categórico es, yo lo he hecho todo para escribir. Entonces, si yo no conseguía escribir este libro, si yo no conseguía ganar esta batalla, librarla hasta el final, yo estaba destruido como escritor, y al estar destruido como escritor, estaba destruido como ser humano, así que más me valía quitarme del medio. Y efectivamente, empiezo a tener ideas recurrentes de suicidio. Ha sido atroz, no te puedes ni imaginar. Aunque ahora, de repente, estoy mirando a ti, Eduardo, hijo de gran escritor, amigo mío, Rafael García Serrano, de repente, al final, cuando yo ya decía, ya me la pego, me la pego, me la pego, eso que levanta el vuelo del avión, y entonces ya, maravilloso. Ya el libro se encarriló, empezó a salir. Ya sale todo rodado. Claro, me gusta muchísimo este libro, es todo lo mejor que yo puedo dar, lo he dado en esta novela. Ese propio ascenso forma parte de la moraja del libro, que a fin de cuentas habla de la redenación. Exactamente. Usted consiguió redimirse de eso, de la angustia de no poderlo escribir, puesto que al final lo consiguió, igual que Roldán, cambió y se convirtió en una persona distinta por su paso en la cárcel. Pero había otra angustia. Yo a medida que voy escribiendo el libro, me voy dando cuenta de que, bueno, de que muchas de esas personas que se ponen a protestar con los sobres delante de la sede del PP, o de la sede del PSOE, o donde sea, si el sobre estuviera lleno de billetes, probablemente se metiera el sobre en el bolsillo. Es decir, quiero decir que es, quita la tentación y quita el peligro. Roldán no era un delincuente congénito, Roldán era una persona normal, incluso tirando, como digo, a botejarilla, tirando a paludillo, tirando a minduntos. Y de repente, ¿sabes? Oye, yo me pongo, llamo por teléfono a Rafael Vera, llamo por teléfono a Tonia Asunción, a Julio Feo, a Cristina Alberdi, a Perota, a un montón de gente, y me entrevisto con ellos. Yo creía que se me iban a poner de uñas. ¿Qué va? Todos encantados, algunos eran amigos míos, como Julio Feo, Cristina Alberdi, Rafael Vera y Tonia Asunción, yo no los conocía de nada. ¿Qué va? Todos, nada, Fernando, cuando tú quieres, ¿dónde nos vemos? Mañana en la cafetería del Miguel Ángel, mañana en la cafetería del Miguel Ángel. Llego allí, sobre todo en la relación con Rafael Vera, con la cual yo tengo también ahora una relación de amistad, que duda cabe, y Rafael Vera empieza a contarme unas cosas que a mí se me ponen los pelos de punta. Y le digo, pero ni siquiera le tiraba de la lengua, las contabas a tu propio. Y les digo, pero Rafael, esto lo puedo contar. Y yo digo, sí, cuéntalo, si yo tengo todos los recibís. Entonces empiezan a contarme cómo los fondos reservados, que al principio son sobresueldos, que se le entregan a las personas que están sometidas a un estrés espantoso en el País Vasco, en Navarra, en estos lugares, por la lucha contra ETA, y que cobraban unos sueldos normalillos de funcionarios del Estado, bueno, pues para pagarles un poco, los que están haciendo, se les empieza a dar sobresueldos. Pero claro, empieza a circular el dinero, había armarios llenos de billetes. El dinero a veces se pagaba en metálico y otras veces, por lo general, en talones al portador del Banco de España. Esto no era ilegal, era alegal. La ilegalidad estaba en la fiscalidad, claro, no pagaban impuestos. Y firmaban los recibís, y Rafael Vera dice que tiene los recibís en su casa. Y yo en un determinado momento le pregunto, y aquí yo no voy a citar el nombre, porque a mí Rafael Vera me dijo el nombre, pero luego me pidió que los retirara. Porque yo con estas personas, yo no me llevé grabadora con ninguna de estas personas. Con Roldán sí, por supuesto, tengo horas y horas y horas de conversaciones grabadas con él. Con estas personas no, porque yo iba como escritor, entonces yo iba a tirar de la memoria. Lo más que hacía era una fichita, pues tomaba unos cuantos apuntes. Entonces yo me comprometí con todos ellos que una vez que estuviera escrito mi relato de esa conversación, yo se la dejaría leer por si querían recortar, apostillar, suavizar. Y efectivamente, Rafael Vera, cuando ve eso, se lleva un poco las manos a la cabeza, sobre todo por el tono del libro, que era un tono literario, cáustico, mordaz, irónico, etc. Y entonces efectivamente tenemos un segundo encuentro muy divertido con Rafael Vera, que es Duelo en el corral, ok. Donde yo digo, bueno, vamos a vernos en un territorio neutral, delante de una escritora, periodista, Ana Grau, y delante de mi secretario y ayudante, Javier Redondo, que presencian, en fin, este encontronazo con Rafael Vera, donde vamos limando hasta llegar a un texto común en el que estamos de acuerdo. Y ellos dos son los que cuentan esa parte del libro, que son tres o cuatro páginas, que es una incrustación, una especie de dolor en el corral, ok, pero a lo que iba. En un determinado momento, yo en mi conversación con Rafael Vera le pregunto, pero vamos a ver, Rafael, ¿el grifo de los fondos reservados se detiene en algún momento, se detiene cuando estalla el escándalo Roldán? Y dice, sí, claro, en ese momento se detiene, ya estaban todos los ojos puestos sobre nosotros, menos en un solo caso. Hay una persona que sigue cobrando 28 millones de presentes al mes hasta el término de la legislatura. Yo no voy a decir quién. Yo no puedo utilizar nombres, evidentemente en mi libro hay revelaciones, pero son revelaciones que se van filtrando por las rendijas de las conversaciones, por las rendijas del relato. Yo insisto en que esto es una novela, pero claro, es una novela en la cual nos implica un poco a todos, porque te das cuenta, es decir, yo la primera vez que veo a Roldán en Zaragoza y me vuelvo en el AVE, empiezo a pensar sobre la trivialidad del mal, sobre el famoso texto, el libro de Anna Arendt, sobre cómo los capos de los campos de concentración nazis se ven poco a poco envueltos en la criminalidad hasta perpetrar los horribles crímenes que llevan a cabo, ¿no? Entonces no doy cuenta de eso, de la trivialidad del mal y de que, en cierto modo, si nos ponen en la tentación, si nos ponen en el peligro, todos podemos ser Roldán. Es decir, la concupiscencia de dinero, el afán de dinero, y el poder corrompen inexorablemente a quien se adentra por esos vericuetos. Y entonces mi libro es también una reflexión sobre el origen del mal. Todos los personajes aparecen con su propio nombre, salvo uno. ¿Es este el de los 28 millones de personas? No, 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 porque ese no es un personaje. No, 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 no. El personaje que no sale con su propio nombre es la persona que en aquel momento estaba casada con Luis Roldán. Un personaje interesantísimo, un personaje extraordinario, un personaje que pagó un pato que no tenía por qué pagar porque ya estaba con su marido. Cuando su marido se queda en las manos de Paysa en París, vuelve, la meten en la cárcel, la juzgan, la empitonan, todo esto absurdo porque ya no tenía nada que ver con el asunto. Pero claro, yo me había comprometido a una sola cosa con Roldán. Roldán me había pedido que en la novela no, en fin, no saliera perjudicada, no se implicara a su familia. Yo le digo, por supuesto, yo no tengo nada contra tu familia ni voy a decir nada de esto. Pero cuando yo empiezo a leer los diarios de Luis Roldán y me doy cuenta de que no hay día prácticamente en esos 10 años de cárcel en los que Luis Roldán, dándose cuenta de que su matrimonio se está desmoronando, él llega a tener un hijo, su último hijo nace de un vis a vis, pero es un hijo al que casi no ve, con el que casi ha tenido muy poco contacto. Y Roldán es un hombre muy familiar, para él la familia era muy importante. Entonces, cuando yo asisto al drama, el vástago central dramático, trágico, de los diarios de Roldán son el desmoronamiento de su matrimonio día a día. A veces la esperanza, a veces la desesperanza, a veces la ilusión, a veces el desengaño. Todo esto está muy vivo, de la manera que yo cojo el teléfono, Roldán estaba en Moscú entonces, envío un correo, le digo, mira Luis, yo no puedo sacar a esta persona de la novela porque es como si escribiera el Edipo Rey sin Yocasta, que no puede ser. Bueno, gran drama, no os podéis imaginar, bueno, si os lo podéis imaginar, pues está en el libro, forma de correos cruzados, dramático. Roldán llegó incluso a pensar en tirarse al metro en Moscú, no te digo más. A tales extremos se llegó. Entonces, bueno, ahí hubo todo este forcejeo, en el cual, al final, bueno, él mismo se dio cuenta de que yo no podía, además yo trato con sumo respeto a esta persona a lo largo de todo el libro, pero yo no la he llegado a conocer, porque en un determinado momento yo hablo con el abogado de ella y también abogado de Roldán después, que es todo un caballero, que también me ha pedido que no diga su nombre, pero vamos, y él me dice, no, escribir una carta a esta mujer, que no tendrá ningún inconveniente en recibirte. Yo escribo una carta que está incorporada a la novela, una carta bien hecha, respetuosa, amistosa, etcétera, se la empieza a leer por teléfono el abogado a ella, y ella a la cuarta línea dice, no, 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 no quiero ir nada más, mira, dile a Fernando que yo no tengo nada contra él, pero que como ese libro salga, mi marido se va a enterar. Y ahí es donde empieza el drama de Luis, ¿no? Y entonces, bueno, pues después de todo este cruce de correos que está, ya te digo, todo en el libro, bueno, llegamos a la conclusión salomónica, a la decisión salomónica que la proponen ellos, no yo, y bueno, basta con que cambies el nombre, y digo, muy bien, le cambio el nombre, la llamo Clara, y Clara se llama en el libro. Pero a mí me ha llegado a obsesionar hasta tal punto, daros cuenta de que este es un libro muy personal, es el más personal de todos mis libros, a mí me llega a obsesionar hasta tal punto, esa figura femenina, sexual afán, que estando yo, porque yo me retiraba, de vez en cuando me iba a Laos, me iba a Bangkok, me iba a estos lugares para buscar inspiración, para estar tranquilitos, para poner distancia por medio, que empiezo a tener sueños eróticos, con esta persona, con la libertad que caracteriza todo lo onírico, sueños absurdos, sueños surrealistas, sueños subidos de tono, que están también en el libro. Es que era muy guapa, oye, Fernando, vamos a ver, lo has vendido con enorme magnetismo, y yo ya lo estoy leyendo, y me parece que hay que leerlo, y te refieres a una historia y una expiación, que probablemente sea verdad, y que a ti te enamoró el personaje, en la medida en que lo has conocido a fondo, pero yo me acuerdo del Roldán que conocí, y era un pedazo de cabrón. Mentiroso, mentiroso hasta la extenuación, ingeniero de la Universidad de Mequinenza. Bueno, el infló su currículum, eso es verdad. Bueno, a ver, sí, a ver, pero una barbaridad. Anda, que no hay gente que infló su currículum. Cabrón con todo el mundo. Yo recuerdo un viaje de Madrid a Logroño, en el coche de Corcuera, siendo ministro del Interior Corcuera, y delante en el coche de la Guardia Civil, con Banderín, de director general de la Guardia Civil. El cabreo de Corcuera, porque los motoristas se cuadraban cuando pasaba Roldán, y cogían la moto y se piraban cuando pasaba el ministro que iba detrás, fue monumental. Ese es el que acuñó el término. Un cabrón integral. Pero bueno, es que... Un cabrón integral que se llevó la pasta de los huérfanos, que se llevó 10 millones... No, 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 un momento. A cada cual su denario. Lo de los huérfanos está demostrado judicialmente y reconocido por la juez que era falso. No se llevó ni un duro de los huérfanos. Yo hice el recorrido, también, como tú, de los lugares sagrados, San Bartolomé, el piso delante de la Torre Icén, 260 metros en París, cojonudo, la casita... Todo eso lo pagaba Paesa. Perdón. Lo pagaba Paesa con los fondos cerrados. La mansión en San Bartolomé, Nido de Llanare, el Caribe cojonudo con piscina y tal. Eso, no sé si se lo habrá cagado Paesa o no. El Banco Suizo, el CBI, 10 millones de francos suizos. Eso no fue reintegrado a España. Este tío lo robó de España y a nosotros no nos lo ha devuelto. ¿Se lo habrá quitado Paesa? No digo que no. Sí, no, se lo quitó Paesa. Es posible, es posible. Tú me preguntas, ¿lo se habría devuelto? No. En aquel momento no lo se habría devuelto, se los habría quedado sin duda alguna. Y por último, te digo, yo estoy muy lejos de la visión que tú tienes de ese Roldán espiador porque le vi cosas, le vi detalles, por dos razones. Bueno. Primero, yo lo que no le perdono a Roldán es que corrompiera la Guardia Civil porque con él se corrompieron generales, tenientes coroneles, coroneles, capitanes y sargentos. Se corrompieron. Y tú lo sabes. Bueno, pero todo eso está muy bien. Segundo. Es que todo eso no forma parte de mi novela, es antes. Mi novela empieza cuando él se queda en Paísa, ahí arranca mi novela. Es que claro, si te quedas con la visión de la flor en el pelo, pues... Pero yo no soy un politólogo, a mí no me interesan los entresijos políticos de esta historia. Todo eso que estás diciendo es verdad, naturalmente que es verdad. Lo que pasa es que tú tienes que admitir que cualquier persona, sobre todo a través de la criba de diez años de expiación en un aislamiento penitenciario, puede regenerarse, se puede rehabilitarse. Lo último. Tú tienes experiencia en eso de vivir en reclusión. Sí, pero no. No he estado ni aislado si estoy diez años. Quiero decirte, seguramente la mitad de la población carcelaria española si le proponen irse a Brieva solo, es decir, protegido, solo, pero protegido, y cumplir la mitad de la condena, dirían sí. Y si le dicen cumple dos años además de los que estás en Brieva, en Zuera, en un apartamento de 300 metros cuadrados custodiado por policías, yo lo cambio por estar en régimen penitenciario. Oye, que yo incluso la primera vez que llego a Brieva y veo el lugar donde estuvo recluido Roldán, me vuelvo a mi ayudante que venía conmigo y le digo, este es mi sueño, esto es como una especie de lock, una especie de penthouse para un escritor que podía escribir ahí todo el santo día. Encima no tengo que temer las duchas cuando tal. Sí, bueno, pero al mismo tiempo tenía el problema de la familia, tenía el problema de su derrumbamiento personal, tenía el problema de los hijos, tenía el problema del linchamiento generalizado al que estaba siendo sometido cuando sus compinches en todos esos delitos se estaban yendo de rositas mayormente y luego tú dices, era un cabrón, es que todos se ponen como lo digan dueñas entre sí, es que todos ellos, Tony Asunción, Roldán, con corpore no he hablado, Vera, todos con los que he hablado dicen que todos los demás son una partida de cabrones, todos, en eso hay unanimidad, todos. También estuve en el Hotel es en el Lago Lehmann, que ese no era un sitio cutre, como te decías, eso tampoco forma parte en mi relato, escribe tú una novela sobre la primera parte de la vida de Roldán, que da una parte por otra, yo he escrito El Conde de Montecristo, yo he escrito Primero y Castigo, yo he escrito A Sangre Fría, yo he escrito Limón of de Carrer, la salida del castigo de Torregui, no nos falles, no, 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 no,